Disculpame. Pasa, ya estoy lista. Gracias. ¿Cómo convenciste a mi padre por lo de Dylan? Lo hice de alguna forma. Bueno, no me digas entonces. Sus tradiciones son demasiado para mí. ¿La puedes dejar encendida? Quiero leer algo si no te importa. Sí, claro, como quieras. Sus experiencias se establecen en el tiempo. El reposicionamiento se da otra vez. Los significados se multiplican. Su importancia es comprendida. Algo vivido una vez sin entender obtiene significado a posteriori. Su ausencia se convierte en una agonía constante y profunda. Pero no hay absolutamente nada que hacer. La felicidad se ha escabullido. El tiempo que lo cura todo te hace sangrar. Comparar felicidad siendo un muerto de tristeza viviente. Enumerar los días. ¿Puede alguien más que tú y yo saber lo que nos entregamos sin que nos demos cuenta de ello? Por favor. Gracias. Gracias. Esto es tuyo. Es la segunda vez que me das esta rosa. ¿Se quedarán Narin y Azad para siempre? Deja que se queden. Que sea una señora de su casa aquí y no una criada. Buenos días. Buenos días, hijo. El desayuno está listo. Le diré a Ize que lo sirva. No, mamá. Voy a salir. ¿Pero cómo no vas a comer? Mamá, ¿puedes venir conmigo? Dime, ¿pasó algo? Te escucho. Mamá, te saliste de control de nuevo. Deja de hacerlo. ¿Y qué fue lo que hice esta vez? Le dijiste a Sila que llevara el anillo. Es su decisión. Déjaselo a ella. No entiendo por qué me acusas de todo. Yo no le he dicho nada a ella. Nunca hablamos de ningún anillo. Kevser me lo ordenó. Dijo que soy tu mujer. Tu esposa. Debo atenderte. ¡No! Tu esposa. ¡Muy bien! Buenas noches. ¿Me puedes comprar esto? Vamos juntos a la tienda en el bazar. Así compraremos lo que necesites. ¿En serio? Sí. Estaré ahí a las cinco. ¿Pero cómo hago para ir? ¿Qué me llevará? Si quieres, puedes ir sola. ¿Pero cómo? No sé llegar. Ah. Estoy seguro que tú podrás llegar. Puedes preguntarle a alguien. Que no los vea mientras la siguen, por favor. ¿Cómo ordena, señor? No intervengan en lo que haga. Veamos lo que hace y manténgame informado. Emir. ¿Ya terminaste tu tarea? Sí, papá. Muy bien, hijo. Te felicito. Emir. Toma esto. No se lo des a los cachorros. Cómetelo tú. Sí, mamá. Que Dylan se apresure o llegaremos tarde a la escuela. Dylan, apresúrate. Ya voy, mamá. Oh, mi hermosa hija. Vámonos. Vayan con Dios. Pongan mucha atención. No lleguen tarde. Dylan. Ven aquí, hija. Ven aquí. Papá, no te voy a decepcionar. Voy a estudiar mucho. Voy a ser doctora cuando crezca. No voy a casarme. Me quedaré para siempre contigo. Quiero vivir con ustedes y cuidarlos siempre. Mi linda hija. Mi hija preciosa. Mi hija preciosa. Eres muy buena. Vete o llegar a estar de anda. Vamos, hija. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Espera. No te apresures. Déjala ir por un tiempo. No te apresures.